Seguramente estás viendo este video porque estás buscando mejorar la comunicación con tus clientes a través de WhatsApp. Lo que te voy a mostrar es cómo puedes hacerlo con Sirena, de manera fácil, sin que sea una complicación ni un caos para tu negocio ni para tu equipo. Mi nombre es Andrés Brussoni y soy el coordinador de ventas digitales de Sirena. Puntualmente lo que vas a ver en este video va a ser una demostración donde vamos a simular ser el negocio y ser un cliente y así aprendas las diferentes posibilidades que te da Sirena. Por ejemplo, lo primero que vas a ver es cómo puedes hacer que tengas a todo tu equipo conectado a una sola línea de WhatsApp y que además puedas ver en tiempo real todas las conversaciones que está teniendo cada miembro de tu equipo con cada cliente. También vas a aprender cómo configurar fácilmente, sin ser algo muy técnico, cómo puedes configurar fácilmente robots de WhatsApp que te permitan tener un primer contacto muy ágil con tus clientes y le ahorres mucho tiempo a tu negocio y a tus asesores. También vas a aprender cómo enviar mensajes masivos a tus clientes sin que te tengan que tener agendado sus contactos, como hoy te sucede con las listas de difusión. Y lo otro es que vas a ver cómo vas a ver reportes y métricas de tu canal más importante que es el WhatsApp. Bueno, todo eso lo vas a ver en Sirena. Así que te invito a que a continuación veas la demostración. Antes de mostrarte cómo funciona la plataforma multiagente, para que puedas tener muchas personas conectadas a una línea de WhatsApp, deja de mostrarte antes, empecemos por el principio, por cómo los clientes se contactan con tu negocio y cuál va a ser el primer contacto que tienen. Lo que tú tienes como opción de configurar de manera gratuita en la plataforma son los bots de Sirena. Normalmente cuando hablamos de bots pensamos que es algo súper complejo, que esto es algo de programadores, que requiere mucho dinero en inversión de gente técnica que no sabemos de qué habla. Y no es así. Con Sirena vas a ver cómo en menos de cinco minutos yo configuro un bot y ese bot va a ser el mensaje bienvenida para todos los clientes permitiéndonos optimizar mucho de los tiempos de nuestro negocio y también de nuestros asesores. Para eso te voy a compartir rápidamente mi pantalla. Y aquí vamos a ver nuestro menú de Sirena de canales conversacionales. Recuerda que el bot lo puedes configurar no solo para WhatsApp, sino también para Facebook Messenger. Básicamente yo tengo acá configurada mi línea de WhatsApp y acá estoy configurando cuál va a ser el flujo que va a tener un cliente cuando interactúa por primera vez con el negocio. El bot se compone de cuatro etapas. La primera etapa es la de darle la bienvenida al cliente. En este caso, y acá le puedes editar un mensaje, yo en este caso puse hola, soy un bot, te voy a hacer unas preguntas para conocerte mejor. Luego lo que vamos a hacer es pedirle los datos de contacto al cliente. Esto siempre vas a ver que los menúes son opcionales. Tú los puedes activar o desactivar. Dentro de lo que son los datos de contacto, puedes pedir el nombre o el mail, o si él viene por Facebook Messenger, puedes también solicitar lo que es su teléfono. Esto lo puedes apagar y prender de manera simple. Esto lo vamos a ver ahora funcionando en un caso real, por si no queda algo claro, pero te voy mostrando las etapas. La tercera etapa es, suponete que cada vez que un cliente te contacta, tú le ofreces la opción de hablar con un área o con un asesor específico, según el tema que el cliente quiera ver, o bien te puede pasar que muchas veces los clientes vienen con preguntas frecuentes, como por ejemplo, ¿cuáles son los precios? Y tú lo que haces es compartirle un sitio con los precios. Entonces, lo que puede hacer en esta tercera etapa es eso, es contestar preguntas frecuentes y o derivar a los equipos correctos. ¿Cómo es esto? Bueno, primer punto. Lo que hacemos cuando llegue a esta etapa, le damos el primer mensaje, elige la opción, y acá le decimos, le va a aparecer la opción 1, ventas, 2, soporte, 3, administración, 4, conocer los precios. En el caso del soporte, si alguien elige la opción 2, soporte, le damos la opción transferir al equipo a la celaria de soporte, y automáticamente el contacto va a llegar al área de soporte. Ahora después vamos a ver cómo en el producto. Suponete que dentro de ventas, tú tienes dos países, tienes Brasil y México, bueno, lo que puedes configurar es que dentro de ventas, la persona elige el país, puede ser una gama de productos, puede ser una línea de marcas que vendas, etc. Entonces, que dentro de ventas, tengas submenús con diferentes opciones, incluyendo siempre la opción de regresar al menú anterior. Bien, y lo otro que te puede suceder, es que los clientes tienen preguntas frecuentes, como por ejemplo, deseo conocer los precios. Cuando un cliente desea conocer los precios, lo que configuras es un mensaje, para esta pregunta frecuente, donde le das la respuesta, pero también le das la opción de hablar con un agente. Entonces, si una persona habla con un agente, lo transferimos al área de ventas, y si no, lo archivamos, y lo dejamos como no interesado por el momento. Luego, para los contactos que son transferidos a un representante, normalmente lo que sucede es que los representantes terminan siempre haciéndole las mismas preguntas iniciales a los contactos, para poder un poco entrar en contexto y darles la solución adecuada. Bueno, eso ya no lo van a tener que hacer más, porque el bot los va a poder hacer por ellos. ¿De qué manera? En la parte de calificación. O sea, te puedes configurar, y por ejemplo, cuando alguien va a hablar con el área de ventas, yo le voy a hacer estas dos preguntas. ¿Qué desafíos estás intentando resolver? ¿Y en qué producto estás interesado? Estas son preguntas abiertas para que el cliente conteste mientras el asesor toma el caso, y así le bajamos un poquito la ansiedad al cliente. Yo voy a guardar. Y aquí tenemos el robot configurado. Lo que voy a hacer ahora, es hacer una simulación donde yo voy a contactar por WhatsApp a este negocio, y el bot me va a atender, y después vamos a ver qué pasa luego que el bot me transfiera. Bien, para eso te voy a compartir pantalla, y vamos a hacer una simulación. Yo en este caso voy a simular ser un cliente que quiere hablar con un negocio que se llama SirenaBot, y SirenaBot es el negocio y va a contestar según el bot que configuramos. Para eso vamos a mandar un mensaje, yo siendo el cliente quiero hablar con el negocio, voy a poner hola, estoy interesado en adquirir. Como vimos cuando configuramos el bot, lo primero que va a hacer el bot es darme un mensaje de bienvenida, y luego me va a pedir los datos de contacto que habíamos definido, en este caso el nombre. Yo voy a poner Andresito, después vamos a ver por qué, pero básicamente es porque este nombre va a ser el nombre que después el asesor va a ver como nombre del contacto cuando lo reciba. Lo siguiente es con qué área quieres hablar. Recuerdan que habíamos configurado las opciones, yo por ejemplo le decía que quiero hablar con ventas, y acá se acuerdan que está el submenú que me decía que querés hablar con ventas de Brasil, de México, de otros países, ya voy a regresar, porque en realidad me arrepentí, en realidad quiero saber los precios, entonces vuelvo al menú anterior, y pongo que quiero conocer los precios. Entonces acá esta pregunta es frecuente, el bot me contesta con los precios, y me dice, ¿querés igual hablar con un agente? Voy a poner que sí. Entonces se acuerdan que la acción acá era que si quería hablar con un agente me transfería a ventas. Pero antes de transferirme, me hace esas preguntas que habíamos definido, que es la que el asesor haría si no, pero acá la automatizamos con un robot. ¿En qué producto estás interesado? Bueno, yo estoy interesado en Sirena Bots, y ahí con el emoji. Y lo otro que nos va a preguntar era que esa fiesta se intentó resolver, entonces va a poder automatizar. Entonces lo que va a suceder acá es que me va a transferir con un agente. Perfecto, ya aprendiste hasta ahora cómo configurar un bot y darle la bienvenida inicial a los clientes y hacerle las preguntas que hasta ahora hacían tus asesores. Lo que vamos a ver ahora es qué sucede cuando el cliente termina de hablar con el robot, cómo cualquier persona de tu equipo puede recibir al cliente y el cliente va a seguir hablando desde la misma línea. ¡Gracias! ¡Gracias!